El sábado 18 de octubre se realizará la elección de directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Angol, así lo informó Mario Retamal, presidente de la Comisión Electoral. Las elecciones son el próximo día sábado 18, se van a realizar estas en el barrio Cuiñuco, en la sede del barrio Cuiñuco, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 14 horas. Ahora, ¿quiénes pueden votar? Pueden votar todas aquellas Juntas de Vecinos que estén debidamente acreditadas por las Organizaciones de Desarrollo Comunitario, Dideco. Y eso significa, ¿no es cierto?, que por cada Junta de Vecinos pueden votar el presidente, el secretario y el tesorero. Hoy día tenemos 33 Juntas de Vecinos que tienen derecho a voto. Por lo tanto, son 99 las personas que van a votar el próximo día sábado. Los candidatos para esta elección son los siguientes, y quiero dejar y ser muy enfático y muy claro respecto a los candidatos. Dos son de continuidad y cinco son nuevos. Los de continuidad son la señora Yolanda Ortega, su actual presidenta, y la señora Irene Navarro, su secretaria. Además de ello, los candidatos son don Héctor Osorio, don Juan Fonseca, la señora Carmen Molina, el señor Guido Campos, y la señora Raquel Avendaño. ¿Por qué es importante ir a votar, o por qué es importante también que exista un presidente de la Unión Comunal, para que la gente lo entienda? ¿Cuál es la importancia y la labor de ellos, más que nada? Bueno, fundamentalmente, yo les puedo señalar que las Juntas de Vecinos, en cada uno de los barrios, son los actores principales desde el punto de vista social. Todos los planes y los proyectos, así, las Juntas de Vecinos están para alivianarle, ¿no es cierto?, el trabajo a los vecinos, para que, a su vez, ellos puedan vivir en mejores condiciones, con distintos proyectos, con diversas acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos. En palabras sencillas, la Junta de Vecinos entrega los problemas de ellos a la Unión Comunal. Exactamente, la Junta de Vecinos, ¿no es cierto?, entrega los problemas a la Unión Comunal, y la Unión Comunal hace los distintos proyectos, las diferentes acciones, conjunto con el municipio. Los beneficios de pertenecer a una Unión Comunal de Juntas de Vecinos son, postular a fondos concursables para ejecutar proyectos comunales que beneficien a todos los vecinos, como, por ejemplo, crear un proyecto deportivo o hacer cursos de capacitación. También se dispone de mayor autoridad y poder de representación para elevar solicitudes a las autoridades de la Comuna.